Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos en la tarde de Habermus en Vorterix Bahía 19 horas 32 minutos Como lo habíamos prometido en la presentación del programa nos visitan del Museo de Ciencias de acá de la ciudad de Bahía Blanca pero le voy a dar el honor hoy a Dani que es presente a los invitados que forma parte del equipo por supuesto así que es presente A mis compañeras de trabajo a Liliana Dascaño, la directora y Liliana Marinsalda, área educativa del Museo de Ciencias de Bahía Blanca ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidas Bueno, uno de los temas lamentables que han pasado, que le hemos hablado cuando lo queríamos hablar bien con ustedes fue el hecho que sufrió el Museo de Ciencias con el incendio Sí, claro, lamentable Bueno, ya pasaron unos días y se me fue un poquito el enojo que tenía Pero la tristeza me sigue quedando Como dije en varias oportunidades el pensar que haya gente que no entienda que lo que uno hace y que quienes nos conocen saben que la luchamos larga para hacer todo lo que hacemos no lo reconozcan no entiendan que es para ellos o para sus amigos, sus familiares la gente con la que está cotidianamente eso es lo que más me duele ¿Se pudo saber algo más? ¿O solo que fue un hecho intencional de maldad? Y lo que pasa es que no nos pudimos hacer del informe que hicieron los peritos porque quedó en la policía y de ahí al juzgado sí sabemos que fue intencional sí sabemos dónde se inició y de qué manera pero nada más así que bueno por ese lado esperaremos si hay alguna investigación por parte de la policía ¿Y en cuanto a las partes afectadas del museo? porque el salón de usos múltiples era el que más Ese es el salón que se afectó al quemarse los cuatro baños químicos que había aledaños al salón toda esa pared se quemó por completo es decir, del lado de afuera no se rescata nada el fuego pudo entrar y por suerte los bomberos al violentar la puerta de acceso pudieron apagarlo por dentro y gracias a que por dentro estaba cubierto con placas de Durlock no todo el fuego pudo entrar solo por unos lugares que no sé como que absorbió el fuego unos agujeros que hicieron que por el aire pudiera entrar fuego adentro y afectó el techo eso sí el techo está también destruido no así las cosas que teníamos adentro no sé, adentro de los males pero reconstituir el salón ese no es sencillo ¿Ya tienen pensado cómo hacerlo? ¿Hay alguna propuesta de la municipalidad en relación con eso? Nosotros hicimos un pedido primeramente para que vengan a evaluar los costos de materiales y de mano de obra pero por otro lado estamos pensando distintas formas de poder hacernos por lo menos del dinero que se necesita para comprar los materiales ¿Y los talleres dónde se continuarían haciendo? ¿Cómo viene? El museo sigue consecutiva nunca cerró las puertas a pesar del incendio El museo no cerró no cerró y se nos complican algunas cosas por ejemplo este sábado tenemos una actividad a la mañana que ya estaba programada ya estaba publicitada que se iba a hacer en el Zoom y bueno la haremos en la galería del museo por suerte pareciera ser que el clima nos va a acompañar y entonces no habría problema pero bueno no todas las actividades se pueden hacer en la galería del museo las que tenemos pensadas para el resto del año algunas que tienen que ver con la construcción natural y demás posiblemente sí la podamos hacer pero habrá otras que ya no hasta que eso no esté solucionado porque no hay un espacio que reemplace a ese salón por lo menos momentáneamente este hecho digamos que fue el más grave pero el museo ya venía sufriendo algunos hechos de vandalismo reiterados hechos de vandalismo que también suponemos han sido intencionales por la forma la verdad es que bueno como dije antes no puedo entender no puedo entender por qué pero sí los hemos sufrido las denuncias que hemos hecho desde hace dos años más o menos a la fecha fueron varias pero así como esta fue la que rebasó la puerta de acceso la han roto varias veces y no con intenciones de robar porque no se llevaron nada es un museo que trabaja mucho aparte con la comunidad con el barrio con en vacaciones invierno son los que proponen más talleres bueno durante todo el año tienen una agenda bastante sí durante todo el año trabajamos mucho con las escuelas ahora Liliana les va a contar pero vacaciones de invierno es como el punto donde podemos abrir más hacia el resto de la comunidad que no es la educativa a pesar de que si todos los meses hacemos alguna actividad para 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 todo el público ¿no? en general y este fin de mes comentabas que va a haber una actividad especial ¿un taller? acá juntamos dos cosas para este fin de semana nosotros venimos con un ciclo que se llama tardes de ecología y sustentabilidad donde bueno ya programamos a lo largo del año cada mes qué tema íbamos a tocar y bueno en septiembre por la época habíamos puesto en septiembre nos tocaba huerta porque bueno es el momento de empezar de iniciar una huerta de primavera y a esto se suma que el ecocanje cumple 10 años y como ya habíamos hecho otra de estas tardes estos encuentros con la compañía del ecocanje bueno habíamos acordado que para el cumpleaños íbamos a hacer una actividad en conjunto así es que nosotros sumamos nuestra parte de huerta ellos con la campaña de ecocanje y algunas actividades de reciclado que vienen de la mano de la gente que está en saneamiento ambiental va a estar interesante porque una de las propuestas es el reciclado de las botellas de vidrio que se está empezando a ver si uno busca en internet encuentra un montón de propuestas que son interesantes como como hacer por ejemplo un vaso o una copa con una botella de la bebida que solés utilizar y bueno pero no no es tan sencillo porque caseramente hemos probado incluso personalmente para algunas obras que hemos querido hacer en el museo y no nos resultó tan sencillo y bueno la propuesta extra con una máquina que no es una máquina costosa que se puede adquirir y también nos trae otras propuestas más caseras digamos así que eso va a estar súper interesante lo de huerta también nos van a visitar unos chicos que tienen un emprendimiento cerquita de ahí del museo Manoverde se llama El Vivero y que se están abocando ahora fundamentalmente a huerta y de hecho van a hacer cursos de huerta orgánica así que bueno los hemos invitado para que ellos den la charla más que una charla es una explicación así bien práctica van a hacer siembra en almácigos por allí algún repique de plantines de aromáticas y bueno y van a exponer algunos de los productos que ellos tienen Una actividad para aprovechar en familia Es para aprovechar en familia sí ¿Va a ser este sábado? Este sábado a pesar de que son tardes de ecologías lo vamos a hacer a la mañana porque es el horario del ecocanje o sea que a las 10 y media de la mañana arrancaría y hasta la una más o menos Están todos invitados entonces en el Museo de Ciencias en Castelli el 3700 Claro en el parque de la ciudad Sí Y Dani este año se sumó al equipo del Museo de Ciencias Sí yo quería justo decir que cuando estaba comentando Lili que el museo trabaja mucho con la parte de ecología y es un tema que lo atraviesa al museo y todas sus actividades y pasa a ser como la identidad también del museo además de que es Museo de Ciencias porque se trabaja el calendario se lleva a los talleres y es como que a mí me llamó mucho la atención cuando entré hace poquito a trabajar esa parte que llevan a cabo Sí Si bien el museo tenía ya una impronta de los temas ambientales cuando yo asumo la dirección por mi profesión es como que refuerzo esta parte y todas las actividades todos los temas que se tocan todos son atravesados por el tema medioambiental porque es un tema crucial digamos es decir todo lo que sea cultura todo lo que sea tecnología también de alguna manera es tocado por el tema medioambiental lo que es producción todo lo social así que bueno por eso es que Estaba viendo también que van a participar de una actividad sumate al censo de playa cuando estuve mirando un poco el face del museo también Sí bueno esto viene a raíz de un taller que realicé en el mes de mayo en San Clemente del Tuyú con gente que ya venimos trabajando desde hace unos años la temática era en este momento la basura marina y los métodos las formas para hacer enseñanza para hacer divulgación de esta temática porque bueno a veces se habla bastante de la basura pero no se toma conciencia que gran parte de la basura termina en el mar y tampoco se sabe cómo afecta a la fauna marina y nosotros que desde la fundación que es donde también yo trabajo voluntariamente la fundación FRAM que está en Villa del Mar hacemos a veces necropsias de animales que aparecen muertos varados en la playa y nos damos cuenta que en su interior tienen muchos objetos de plástico y en el caso de las tortugas marinas por ejemplo las bolsas de plástico por eso es que nos unimos a este convenio que firmamos hace unos años para dejar de usar las bolsas camiseta y bueno entonces a raíz de este taller de San Clemente decidimos estaban ahí representantes de diferentes lugares de la costa bonaerense tanto del mar como del río de la plata realizar para septiembre para fines de septiembre que es la fecha en que se conmemora o se hace la campaña a limpiar el mundo hacer nuestra propia campaña en la costa y bueno estamos abocados a eso hicimos en ese momento en el taller una práctica de censo y recolección y así va a ser también esta vez censo y recolección por eso es que estamos convocando a voluntarios sí va a ser el sábado 17 se hace el sábado 17 a la mañana pero mañana a las 10 de la mañana el viernes 9 a las 10 de la mañana en el tercer piso del edificio de la universidad el que está en 12 de octubre y San Juan hay un un salón de de encuentros digamos allí vamos a hacer una vamos a enseñarles cómo es la metodología vamos a mostrarles cómo son las planillas qué es lo que hay que para cada ítem hay que consignar bueno y toda la parte logística también y separar porque son nueve sitios los que queremos tocar si bien no podemos hacer un censo y limpieza de la costa completa porque dadas las características de nuestra costa que no es lo mismo que la de Pehuancó por ejemplo los lugares son bastante difíciles de acceder así que bueno mientras se pueda todo lo más que podamos lo vamos a tratar de censar así invitamos a quien quiera participar mañana la charla mañana la charla y bueno y si no pueden ir a la charla se pueden contactar con nosotros que le podemos explicar qué es lo que se dijo en la charla de ayer y de mañana y bueno están invitados igual a participar porque cuantos más seamos mucho más fácil más territorio se va a poder abarcar interesante así que el museo también sale más allá digamos del límite el museo esta actividad es la idea a las escuelas sí así es bueno el programa educativo nuestro además de las visitas guiadas con los establecimientos educativos donde mostramos la muestra netamente del museo que es desde el origen y la división con las eras geológicas que esto lo aplican los chicos de los distintos grados de niveles primarios secundarios y también se acercan terciarios que tienen que hacer por allí algún trabajo institucional y en esta recorrida lo que se ve es la evolución de la vida la muestra es desde el origen esto es dentro del museo pero a su vez el museo tiene la propuesta que es con la cabeza en las ciencias el museo visita tu escuela y ahí llevamos talleres tres temáticas para las escuelas que no se pueden acercar al museo así que una vez por semana nosotros llegamos a estas escuelas que generalmente son las que están más lejos en las zonas más de la periferia llevamos dentro de la propuesta de con la cabeza en las ciencias puede ser una temática ambiental a elección del docente de lo que venga trabajando en el aula con los chicos donde se abordan temas como medio ambiente cambio climático separación de residuos que los llevamos a modo de talleres juegos videos algo entretenido pero lúdico pero de aprendizaje y la otra temática que llevamos son las de experiencias de fisicoquímica y también la idea es esta llevar algo lúdico algo divertido con la física y con la química con experimentos locos de manera que ellos ya vayan teniendo la idea de que la física y la química no son esas materias que espantan sino que es algo que aparte de la ciencia se pueden acercar en forma divertida y lo ven en lo cotidiano también claro aparte llevamos experimentos que utilizan elementos de lo cotidiano entonces esto también se adapta a todos los niveles y con esto vamos desde la sala de 5 en jardín de infantes a los distintos niveles porque si bien las experiencias que llevamos son las mismas lo que se aborda a distintos es lo que se explica lo que cada uno puede entender el de sala de 5 lo ve lúdico solamente no podemos hablarles mucho de experimentos ni lo que es una reacción química a medida que es mayor la edad de los chicos entonces es ahí donde lo que llevo es una explicación más acercada a la ciencia que ellos puedan entender sin dejar de lado la parte lúdica y dentro de este programa del Museo Visita Tu Escuela tenemos ya desde el año pasado una visita todos los meses a la Escuela Rural número 56 del Paraje La Hormiga ya el año pasado hicimos un trato un convenio con esta escuela para que todos los meses pueda estar el museo ahí presente entonces para abordar todos los meses una temática con ellos justamente tocamos este tema transversal que atraviesa el museo que es el de la educación ambiental entonces nosotros trabajamos con un calendario ambiental donde todos los meses elegimos una fecha que se celebra internacionalmente y que con esa temática cuando finaliza la visita guiada de los establecimientos educativos se da un pequeño taller como disparador para que después la docente si está interesada lo siga trabajando en la escuela este mismo taller ampliado es el que llevo a esta escuela rural del paraje La Hormiga donde para mí particularmente es una experiencia maravillosa me encanta trabajar con los chicos porque me esperan están interiorizados de la temática porque antes de que yo vaya yo le comunico a la directora qué tema voy a llevar qué taller vamos a hacer y qué fecha estamos celebrando en ese mes y la directora toca con ellos es directora y maestra de los chicos entonces toca la temática como para que ellos tengan información entonces los talleres se hacen muy divertidos porque podemos interactuar ellos son son muy pocos de primero a sexto y también hay unos chiquitos de jardín pero son pocos entonces podemos interactuar con lo que ellos saben con las preguntas que cuando tocaron el tema le querían hacer a la directora entonces las juntan para que cuando vaya yo la podamos responder y bueno la verdad que es una experiencia en la que más allá de lo que el museo lleva y logra transmitir en lo personal para mí es sumamente enriquecedora porque yo recibo mucho de ellos y también se aprende ¿sí? cuando llevé los primeros talleres allá por el anteaño pasado que llevaba uno el del reciclaje y cómo vamos a reciclar y la verdad que uno se lleva una sorpresa porque son todos chicos que viven en el campo entonces era muy distinto el tratamiento de la basura que ellos hacen y que pueden hacer así que ahí tuvimos que negociar un poco ¿sí? el mensaje que uno llevaba bueno había que acomodarlo un poco a su forma de vida igualmente no es que están alejados de lo que es la realidad de vivir en una ciudad pero bueno son experiencias distintas y se forman un grupo familiar ¿no? esto de visitarlos continuamente y permite una continuidad en los temas sí, sí es una continuidad aparte se acuerdan relacionan entre un taller y otro que a mí me sorprende a veces hablando de un tema y ellos que se acuerden que eso se puede relacionar con otro taller que yo di en otro mes y bueno eso está bárbaro y sí es muy familiar mientras damos los talleres tomamos mate ellos por allí comen algo este sí bárbaro es una experiencia muy muy linda y bueno por suerte esperemos que siempre se pueda lograr porque está previsto continuar con ellos y también el año pasado egresó una sola nena y también el museo fue invitado a la fiesta así que estuve ahí es muy lindo forma verde y las escuelas cuando piden las temáticas ¿hoy en día hay alguna temática que sobresalga de otra cambio climático eso o es bastante general no es bastante general sí 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 generalmente entre cambio climático residuos medio ambiente que son las que nosotras fijamos con Lili para llevar a las escuelas es porque son las más candentes porque ellos están en tema porque cuando me toca ir a una secundaria también cuestionan ¿sí? cuestionan la labor municipal en algunos casos cuando uno lleva un mensaje de lo que tendríamos que hacer y bueno por allí ellos dicen y no se ve a veces a veces no se ve entonces también está bueno ese hacerse cargo ¿no? por parte de quienes llevamos el mensaje como para para decir bueno en esto estamos metidos todos ¿sí? ellos a los que les llevamos el mensaje y nosotros que hay que cumplirlo y de vuelta digamos se va alimentando continuamente tal cual ¿cómo hacen las escuelas para pedir turno? bueno las escuelas para pedir turno tanto sea para las visitas guiadas como para que nos acerquemos con este programa de con la cabeza en las ciencias tienen que llamar al museo tienen que llamar a nuestro teléfono que es 488 32 66 y ahí solicitan turnos la verdad que con las escuelas trabajamos a full tanto turno mañana turno tarde ya ahora está casi cubierto el mes de octubre ya en noviembre no salen las escuelas tampoco mucho así que siempre trabajamos a full ¿también trabajan con turismo con la parte de Conocés Bahía con el resto de los museos de la ciudad? también estamos una de las propuestas de los recorridos del Conocés Bahía termina en el Museo de Ciencias así que también trabajamos con la dirección de turismo si no iba a decir que el museo trabaja mucho con las visitas guiadas tiene en el día dos visitas guiadas dos visitas por día todos los días muchas escuelas eso es muy interesante muchas y escuelas que permanentemente vienen y siguen trayendo a sus chicos ya lo tienen como dentro de su planificación claro el museo como un espacio de aprendizaje sí tal cual cuando planifican muchas veces nos piden en determinada época el turno porque dice bueno yo planifique la temática que tiene el museo para tal mes o tal semana entonces necesitaría un turno ahí u otras escuelas que vienen y toman y toman como disparador una temática que ellos tengan que ver luego más adelante y toman como disparador la visita al museo entonces después el docente entra según lo que tiene en la currícula escolar a trabajar el tema o sea eso es variado algunos vienen para ya con un tema determinado si son los dinosaurios con los más chicos que es el tema que los atrae el que más llama la atención el que más llama la atención entonces ya lo trataron por allí ellos y vienen al museo como a completar lo que ellos vieron después hay muchos jardines y escuelas que hacen como una feria de ciencias y han representado al museo de ciencias con sus alas han hecho las mamás los dinosaurios en tamaño grande como los que tenemos es increíble como los chicos seguramente ayudados por sus docentes pero captan lo que nosotros queremos hacer foco dentro de las distintas salas cuando los vemos representados en el jardín de infantes nos llama la atención porque es tal cual lo hicimos nosotros tal cual y el detalle y el mensaje sobre todo porque bueno sacan fotos y digamos la escenografía que ellos montan tienen un referente a través de las fotos pero los mensajes es tal cual lo que nosotros quisimos decir entonces esa es nuestra llegada también a las escuelas y cuando uno hace el planteo la programación para el año entrante es lo que más tenemos en cuenta la llegada del museo de ciencias a las escuelas ya sea de los que visitan el museo y después lo llevan a la escuela o nosotros acercándonos a quienes no pueden concurrir hasta el museo y nos visitan también escuelas de la zona no solamente de Bahía Blanca si tenemos de Pedro Luro de Punta Alta de Cabildo si si de la zona de varios lados de varios lados y por eso es que estamos a full con las visitas no se termina más el año quedan todavía varios meses cargados Diana le agradecemos que nos hayan acompañado un mensaje de cierre bueno así como empecé un poco mal quería comentarles que también esto trae siempre todas las cosas traen su lado bueno ¿no? y quería agradecer a la cantidad de personas que a través de mensajes de llamados telefónicos se acercaron para dar un un apoyo ¿no? a esto que ha sucedido en el museo y desde su lado desde su quehacer cotidiano nos preguntaban con qué podían ayudar hay mucha gente que está pensando ya en hacer actividades para recaudar fondos y eso para mí fue increíble y muchos de ellos también nos tiraron una propuesta que hace años la venimos pensando y es en formar una asociación de amigos del museo así es que creería que va a tomar cuerpo estamos empezando como a reunirnos para esto y aprovecho este medio para también hacer un llamado al resto de la comunidad que quiera participar de una asociación de amigos que tenga ganas de comprometerse es tiempo nada más sabemos que el tiempo también vale mucho pero creo que las recompensas son mucho más grandes esperemos que surja pronto les agradecemos que nos hayan visitado Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 No 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 No